¿Qué han hecho? ¿Cómo están? ¿Todo bien? La cara como cuando se suene por accidente. Chess, ¿cómo están? Todo el mundo saludándolos. Estamos haciendo este en vivo, este live streaming para compartirles que ya en un par de horas va a salir una nueva canción de Trap junto a Jay Cortés, que es un gran talento. A mí siempre me encantan los nuevos talentos, me encanta siempre apoyar y más cuando se trata de un talento tan grande como Jay Cortés, que es un gran compositor y gran artista y gran intérprete. Así que quiero compartirles que sale el video ya en tres horas, unas cuatro horas, cuatro o tres horas, depende del país que estén. Bueno, pero a las doce donde estén ustedes, a la medianoche, sale Estampa a mí. Es un trap que está brutal. Sé que les va a encantar muchísimo. Tengo mucha, mucha fe. Mucha fe. Voy a llamar a a Jay Cortés ya mismo. Quedamos de conectarnos hasta ahora para compartir con ustedes. Así que, bueno, vamos a llamarlo. Tú, 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 Guairín, esperando que Jay Cortés conteste. Ok. Tú sabes que andamos activos. Ok, pauta vieja. Te vas a decir slow pauta vieja. Mira cómo andamos, mira. Sí, yo creo que ya, 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 hasta ahí, hasta ahí. Maggi, yo quiero, yo quiero que tú les cuentes las canciones que has sacado últimamente para que la gente como que tenga un, un resumen de lo que estás haciendo tú. Que yo quiero que la gente tenga claro quién es Jay Cortés, qué es lo que está haciendo actualmente. Para que la gente lo siga, que ahí está. ¿Me sigue o no me sigue? Me sigue o no me sigue. Oye, saludo a toda mi gente. Gracias a Jay Barbie, gracias a mi brother, porque nunca he tenido un no y siempre me apoya. Y eso de verdad vale. Y estoy bien contento de por fin sacar esta canción, porque esta canción, José Sávez, que nos gustó un montón. Yo soy fanático. La canción empezó porque yo la escuché y yo dije que yo quería montarme en ella. O sea, empecemos que fue que no me invitaron. No me invitaron, sino que yo me, yo me invité. Como quiera, como quiera, bueno, ha hecho la rompida, en verdad. Y se supone que se supone, es más, el tema que me dio más a conocer, por lo menos en Puerto Rico y todo eso, que es con Daré, que es un tema que me gusta mucho, fresh, para el baby, para las nenas. Ok. Y después de deseos con Brian Mayer, que me gusta mucho también, que está bien duro el video, me gusta. Y venemos con el rime por ahí, a ver si el pano mío... ¿Qué comprometido, este live? ¿Qué cabrón? Bueno, me gusta, me gusta, no, pero... La presión, pero me gusta, eso es así. La presión. No, 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 primero con estampa a mí, que salen a las 12. Limpiamos Central Park, los que limpian la basura. Ah, exacto, el concepto del video es que nosotros somos los que limpiamos el parque. Y estamos por ahí, nos vamos a un viaje, de que todas las babies están para nosotros, y que somos los más duros. Y, pero en realidad estamos limpiando el parque, por ahí. Exacto. Que quizás no nos den ni el número, las que están montando la guagua. No, pero nunca, no, 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 no importa, porque eso es lo cool, el concepto, que no tiene nada que ver con... Con mujeres. Es una frontera, no frontera. Aunque la canción habla de eso todo el tiempo. Pero no hay que echarle más chocolate al bizcocho de chocolate, no. Ok. Ya, eso está. Guau, qué metáfora la tuya, qué profundo. No, 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 pero en verdad, macho, súper duro, en verdad, va a quedar súper duro. Sé que les va a gustar un montón. Esta es una pieza de colección, como le dije a José, un tema que podemos mirar para atrás y decir que, en verdad, es dope. Y nada más feliz que hacer música dope y hacer música buena, ¿entiendes? Tú no puedes llamar a... ¿De aquí? No, no me aparece. Me aparece la carita de la emoji. Sí, a mí también me parece la carita, o sea, que eso no tiene patripartita. Instagram, por favor, we need teleconference. Z, Z, we need a three-way. Un three-way ahí, Maggi, necesitamos a la Z, a Zion, que ese es nuestro hermano. Yo estoy celoso a veces, Maggi, porque, ¿entiendes? A veces como que te veo más tiempo con Zion y... O Z, 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 we need a three-way. No, ustedes dos son mis dos big brothers, lo saben. Pero eso le dice a él también, o sea, como que... Oye, pero es que eso lo voy a decir, porque son mis del top. Pero tienes que decidir, o sea, o Zion o yo, pero no, no, o sea... Sí, a diablo, sí, o Zion o yo. O sea, yo sé, no sé, ¿qué opina Zion? ¿Qué ustedes piensan, mi gente? O Zion o José. Vamos a poner a la gente a escoger, porque ya... Yo tengo que tomarme una foto con una gente, porque tengo un evento, pero... Ajá. Pero voy a llamar a Zion. ¿Cómo voy a llamar a Zion? Yo lo voy a llamar, si quieres ves, y voy a... Es más, yo voy a hacer un like con Zion, es lo que tú quieras. Exacto, yo voy a hacer un... ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¿Lo hago yo, o cómo lo hacemos? Dale, no, no, no. Pues lo voy a hacer yo, y tú también le haces preguntas a Zion, un segundo. Te voy a llamar a Zion, para que hable de Estampa a mí, de lo que viene, y aprovechas para que le tires. Dale, dale. Yo voy a llamar a Zion. Un abrazo, ya saben, mi gente, mañana sale Estampa a mí. Ok, vamos a llamar a Zion. Vamos a llamar a Zion, a Zion, a Zion. Zion, baby. Ok. Ok. El mismo Zion. Zion, la leyenda. Estaba un poco verde. Eterno. ¿Qué haces? Cabrones, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. Wow, que parece que alguien está tomando desde las doce del día. Ok, felicidades. ¿En serio? ¿Tú serás? Yo no. ¿Oce horas? ¿Tú? Yo no. Ah, no, no, no. Yo empecé a tomar ahora. Ok. Ok, ok. Yo sé que tú eres juicioso. Tú tomas una vez cada... Cada año. Cada mes. Cada mes. O bueno, cuando se te apetece. Mi reisito. Te amo, te amo. ¿Qué opinamos de que te hiciste? Te respeto mucho, creo muchísimo en ti. Eres la luz de nosotros. Te has convertido en eso. Te mereces todos los logros, todos los triunfos que tienes por tu forma de ser, por tu forma de colaborar y ayudar a tu prójimo, a tus hermanos, sin esperar nada a cambio, loco. Eres digno de admirarte. Te lo he dicho siempre. No te jodo mucho. Cuando te jodo es porque lo necesito. No, ¿tú sabes qué? Pero... Mira a mis ojos, mira a mis ojos cuando hablo de ti. Ah, cabrón. Mira a mis ojos, mira a mis ojos cuando hablo de ti. Ah, cabrón. Y a Jacob. Jacob. Un artista que... Wow. Gran compositor. Gran, gran ser humano. O sea, con muchísimo talento. Va a romper. Me encanta la canción. La escuché con Brian, que tú sabes que Brian... Me ponen todas las canciones tuyas. Entonces, les deseo lo mejor y les digo al público de ustedes que están aquí conectados que yo sí, Tiri, certifico este tema. Gracias. Como todo lo que hacen mis hermanos. Y los quiero y los amo. Y que se los disfruten y que cuentan conmigo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Gracias, que te amo mucho. Y vamos a salir con No es Justo, que ya salen dos semanas. No es Justo, pero lo vamos a hacer. No vamos a hacer. Alguien lo tiene que hacer. O sea, no es Justo, yo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Vamos a hacerlo. Y tú, cabrón, no paras de hacer palos. O sea, un parado. Yo pensé que yo era guía, nada. Pero tú... Mira, yo lo que estoy feliz es que vamos a tener otro palo juntos. Más grande que otra vez. Qué bueno. Y vamos a estar juntos nuevamente. Qué bueno. Hasta el final, papi. Te amo, Magi. Disfruta. Gracias. Me lo vamos a hacer. Gracias. Sabio, Magi. Cuídate. Let go. Let go. Love you. Ahí tenía la Sayon.